Hola a todos, yo soy TheLogic y estoy con mi libreta de las teorías Así que sí, viene teoría de Fairytale Vale, esta teoría se va a llamar, el título va a ser algo así como La verdad sobre End y los dragones O algo por el estilo Vale, primero voy a decir lo que sería la sinopsis de la película O sea, de la teoría y luego ya la voy a explicar, ¿vale? Yo creo por X motivos que ahora diré que End es el hermano de Ignil Aguantar, aguantar Aguantar los dislikes y no cerréis aún Dejarme explicar Y ahora sí, vamos a empezar a explicar la teoría Perdón por la libreta en la mano, pero es que si no seguro que me salto algo Y no quiero saltarme nada Primero, yo creo que los dragones en su momento fueron humanos Igual que Agnología Porque sabemos que los Dragon Slayer Si usan mucha magia de Dragon Slayer Se pueden llegar a convertir en dragones Como hizo Agnología Verdad que Agnología tuvo ayuda de Zeref Pero quizás el resto de Dragon Slayer Intentando acabar con Agnología Como se ve en el festival este de... Del dragón O algo así La pintura esta que se ve en la saga de... De los juegos mágicos En la que vemos a un Dragon Slayer de fuego Luchando contra la tecnología Quizás al utilizar tanta magia en esa batalla Se convirtieron en... En dragones Y sí, estoy hablando de los dragones principales Metalikana, Grandine y Grin ¿En qué me baso? Uno Todos los dragones que hemos visto en Fairy Tail Han actuado de forma hostil contra los humanos Exceptuando Ignil Agnología ¿Sabes? Exceptuando Ignil, Grandine Y... Metalikana Y los... Y los dragones de Stingy Rogue Cuyos nombres no recuerdo, ¿vale? Ni tampoco voy a hablar de ellos porque no sabemos nada tampoco Entonces, ¿por qué estos tres dragones Tenían afinidad con los humanos Y les enseñaron su propia magia? Yo creo que porque en su tiempo fueron humanos ¿Y en qué me baso? En que cuando... La primera vez que... 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 Que Wendy Visita a la vieja Pololusca O Polliusca O Pololusquia O como Polia se llame, ¿vale? O sea, la vieja que cura a toda la gente Cuando les pasa algo fuerte en Fairy Tail Wendy reconoce algo en ella Y más tarde le dice que... 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 Que huele como... Como Grandine Y ella le dice que es la Grandine de Edoras O sea, Edograndine Y es un ser humano Además sabemos que es bastante vieja Y ella misma dice que tiene bastantes años Por lo que realmente creo que Fueron grandes Dragon Slayer Que se convirtieron en dragones Vale Una vez aclarado esto Pienso que Ignil Es el hermano pequeño de End No es familia de Natsu Creo que End no es familia de Natsu Pero sí de Ignil Ignil Sabemos que se enfrenta a End Y no puede vencerlo Pero no sabemos nada más Yo creo que simplemente no pudo superar a End Porque simplemente Pues es como Es y Luffy Luffy nunca llegó a superar a Es en vida Siempre fue más fuerte Igual que Sabo y Luffy Pues igual con End y con Ignil End era el hermano mayor Era mucho más fuerte que Ignil Pero aún así Pero aún así Cuando End se empezó a corromper Ignil intentó Intentó vencerle Pero obviamente no matas a tu hermano En una pelea Ni End acabó con Ignil Ni Ignil con él Pero entonces se demostró Quien era el dragón más fuerte sobre la Tierra Ya que estoy seguro De que Ignil no fue el rey dragón de fuego Desde el principio Sino que lo fue End Entonces Zeref al saber esto Decidió cogerlo Transformarlo en demonio Y convertir a End O sea Que realmente no sabemos Cómo se llamaría antes de llamarse End ¿Vale? Probablemente pues Llamémoslo X Cogió a X y lo transformó en End ¿Vale? Cogió a la criatura más fuerte del planeta Y la co... Bueno del planeta Supongo del planeta No nos han mostrado nada más fuerte Que un dragón ¿No? El demonio que se supone Que tiene que acabar con su vida Y no me mencionéis Agnología Porque Agnología es otro rollo Se supone que No sabemos por qué Zeref ayuda a Agnología A convertirse En Agnología No se nos menciona el por qué Ni nada Pero... En ningún momento Agnología ha intentado Hacer nada con Zeref O sea No ha intentado matarlo Por lo que Zeref no convirtió a Agnología Para que lo matara O sea Simplemente anuncia el final de las eras Ya está Es todo lo que sabemos de Agnología Eso y que solo habla con dragones Y esto estaría apoyado por el tema De que Agnología Quiera vencer Quiera que Natsu Venza a End Sabemos que End Es un demonio de fuego Y sabemos que también fue el creador De las maldiciones O sea El primero en crear Las magias de maldición Entonces Igual que Mardegil invoca Invoca Lo que viene a ser Pues Poder de plantas ¿No? Me imagino Sí Poder de plantas Igual que Mardegil invoca Poder de plantas Con su Con su maldición End Invoca fuego Y la otra teoría también puede ser Que simplemente no llegarán a pelear Siendo dragones Y que Lo transformara directamente En demonio Y después Más tarde Igneil se convirtiera en En dragón Entonces Igneil Adoptó a Natsu Y lo entrenó en la magia Del dragon slayer Del fuego O sea El dragon slayer Del dragón de fuego O sea que realmente Este entrenado Para Para pelear contra Un dragón de fuego O sea Para pelear contra End Que teóricamente es de fuego Por eso creo que Igneil preparó desde el principio A Natsu Para enfrentarse a End Por eso dice que solo él Puede vencer a End Uno porque confía en él Y es como su hijo Y no quiere que otro lo derrote Y dos porque Físicamente su magia Está preparada para eso Es un poco Hida de olla Pero lo he estado pensando mucho Y le he estado dando muchas cuentas Y Yo no sé como lo veis vosotros Pero en mi mente Tiene Sigue alguna lógica Que luego a lo mejor No ha acertado Ni una Ni me ha acercado Lo más mínimo Pero es algo que me rondaba Mucho la cabeza Y si no antes de este vídeo No me va a quedar tranquilo Aunque luego haya fallado Dentro de unos días Que tardo temprano No tardaremos más de un mes En saber lo que Quién es End Y la historia Sobre la que estoy teorizando Podremos venir aquí detrás Y decir Mira pues hacer todo esto O hacer todo esto O podemos venir aquí A reírnos Y partirnos el culo Porque se me va la puta olla ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Like favoritos Comenta Suscríbete Comenta sobre todo Que te ha parecido Si encuentras alguna inconcluencia O si puedes añadir algo A la teoría O si tú tienes otra teoría Pero no me vengas Con que Natsu es End Por favor No Todo lo que quieras Menos que Natsu sea End Porque es que No Natsu no es End Así que Venga Adiós